¡Hasta pronto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! He recorrido todo este camino para hacerme perdón Eres tan listo como poderoso Eres tan listo como poderoso ¡Saludos! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Trum, hay que un estragadur! ¡No estragas cinturá! ¿Sabes lo que está encerrado aquí? Hay cosas que hasta tú deberías temer, Ginete Una vez fuiste fuerte Pero ahora... Eres débil y estás solo El Destructor está al canto de tu llegada En este momento, está dirigiendo sus ejércitos contra ti. Pues no perderé el tiempo. El perro de Sabael se acerca. Destruida a este necio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Sólo una horrenda gárgola que he chazado! ¡Gracias! ¡Gracias! Guerra. ¿Has venido con el papel de Verdugo? Deberían haberos mandado a los cuatro. No tengo ningún interés en matarte, Samael. ¡Ja! El Destructor no está a tu alcance, ni al mío. ¿La prisión te ha vuelto un cobarde? ¡Ah! Puede que haya una forma. Pero tendrás que adentrarte en el capital del Destructor. Por desgracia, cuatro de sus elegidos guardan la Torre. Tráeme sus corazones. Y no hagas ninguna pregunta. Tengo mis razones para ayudarte. Las tengo. ¿Dónde puedo encontrar a esos guardianes? Primero, busca la Catedral del Crepúsculo, donde mora Tiamat, la Reina Murciélago. Sus dominios son un auténtico infierno. Nunca llegarás a ellos por tierra. Sube a las alturas con esto. Y tráeme su corazón palpitante. Encontré. Un auténtico infierno. Un auténtico infierno. Un auténtico infierno. Un auténtico infierno. Lo que pasa con esto es que no hay. Lo que pasa es así. ¿Me puede encontrar eso? Pouplenmelek. Lo que pasa es mucho más. Acámodo. ¡Gracias! 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 ¿En qué os puede servir este humilde Mercader? ¿En qué os puede servir este humilde Mercader? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!